¿Cuál es el primer amor con uno mismo? Creo que el primer amor es el amor con uno mismo y darse cuenta a veces de que eso está en crisis es muy importante, pero es muy importante porque es el punto de partida creo así que en ese sentido yo lo único que puedo dar a la educación sexual es gracias y un compromiso que va con un compromiso no solamente con el otro sino con uno yo creo que a mí la ESI me hizo feliz también se ocupa mucho desde el dolor, está bien, hay que asistir el dolor pero entendiéndolo como una posibilidad, no como una impotencia sino como una potencia cambiar la mirada y ver los nuevos posibles que hay y crearnos que realmente podemos, con todo podemos, no importa cuál sea el escenario entonces yo creo que todo escenario y que inclusive hasta la muerte fíjate lo que te voy a decir, puede ser re significada como vida yo digo, la clave y lo que trae la educación sexual es reinventarnos y yo creo que eso es lo que hizo la ESI para mí, me permitió reinventarme ¿sabes lo que hago con la ESI? salgo de la zona de confort ¡tac! ¡tac! todo el tiempo estoy saliendo de la zona de confort ¡tac! 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 ¡tac!